Nos da mucho gusto compartir con este hombre que sirve de base, de plataforma y que enaltece la dominicalidad, trabajador incansable, un ejemplo a seguir, don Juan Ramón Gómez Díaz, que bueno poder compartir con usted y darle un abrazo por todos sus logros, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Gracias por ver el video, Ángel me acompaña, hemos venido a hacer una visita de hermandad de cariño, yo nací en este canal. Yo también. Yo también. Yo también. Quiero llamar a John Berry. Yo también, sí, aquí. Don Juan Ramón, muchas bendiciones. Gracias. Juan Ramón, yo quiero dejar Pachaybe con usted, no lo quiera hacer públicamente aquí. Está bien, nada que sea. Bendiciones, un abrazo para toda la familia hispana, dominicana y todo el país. Gracias. Pero para veces en el aire tiene que pasarse por ese. el padre de la televisión a color se llamó Don Poppy Bermúdez el padre de la tecnología comunicacional televisiva no solamente la televisión sino ya radio es Don Juan Ramón Gómez Díaz gracias por el apoyo que me diste comencé aquí en el año 1994 con una maleta llena y repete ilusiones me diste la oportunidad me dio a conocer desde Estados Unidos a través del circuito de independencia luego telemicro y verdaderamente dijo José Martí que en el ingrato y el traidor pagan sus culpas aún por la muerte te agradezco esa oportunidad hoy en día tenemos un nombre y el Pachá obviamente siempre ha reconocido la gran labor que tú has hecho en favor del pueblo dominicano a nivel también como parte social humanamente hablando Pachá su palabra Don Juan Ramón para todo el país no, me siento orgulloso que los dos jóvenes que hay aquí que hagan compartido en este canal y de veras me siento feliz que graciamente aquí acaba de hablar una palabra filosóficamente de José Martí yo lo solicito porque me de cuenta que ha leído páginas a la izquierda ahí lo dijo Don Juan Ramón usted no tiene un apellido sonoro usted no tiene un bonete, no un bichini, no un jacín usted es un hombre que viene del sentir de la humildad un hombre que ha puesto en alto el país ha creído en el talento, en la tecnología ha evolucionado de verdad cómo se ha logrado, cómo define Don Juan Ramón como diría gran parte de su éxito y cómo le devuelve a ese pueblo realmente con espectáculo, con ayuda a los más necesitados mire esos cines que usted le lleva, películas tridimensionales a los pueblos y mucho más bueno, ese es el único legado que uno le puede dejar al país que lo único que me puedo llevar es eso después más nada y tal vez mucha gente diría que no tengo apellidos eso no tiene que ver la sociedad admira a aquellas personas que hay trabajadoras y que hay que trabajar para el bien del país lo único que tengo que decir es que soy un dominicano que quiero mi país y aquí voy a nacir y aquí voy a volver eso es todo bueno, nosotros queremos agradecer esta conversación yo no sé si tiene apellido o no tiene yo lo que sé es que los pobres tienen un padre en él yo iba a hacer eso que realmente como Martí dijo una frase muy célebre también el más importante filósofo Confucio dijo lo siguiente los hombres tenemos dos alternativas en nuestras vidas una, arriesgarlo todo en busca del triunfo sentarse en una silla, acelerar a la otra y mirar el paso de los triunfadores él no se ha sentado ha creado un precedente ha creado un nombre ha hecho un empolio televisivo en base al trabajo tesonero y ardo y yo respeto eso el mejor legado de Comedía es esa ayuda que le dan los pobres pero también que le da la oportunidad de ver grandes películas en los más recónditos lugares del país a nivel de tridimensional y sobre todo también las películas que pone aquí en las orientaciones su legado está en objetiva yo le digo de verdad que cuando se escriba en las páginas doradas de la televisión dominicana usted tendrá su portada seguridad un aplauso yo creo que el país en este momento necesitamos hombres y mujeres que puedan hacer y que es un momento difícil para la vida en cuanto en momentos que estamos viviendo es un país que está muy estable esa estabilidad vamos a tener que mantenerla porque de la estabilidad de un país dependemos de todos es decir que no podemos dejar solamente al presidente también los hombres y mujeres que podemos seguir trabajando y ayudando y empleando personas eso es lo que vale ahora mismo pensamos que en el próximo año nosotros a través de Viva vamos a emplear a algunos 3.000 o 4.000 personas eso es un peso menos que va a tener el estado dominicano pero también tengo que sacrificarlo por el país y el país es nuestro y nosotros tenemos de una forma u otra seguir trabajando para el bienestar de todos usted habla, Juan Ramón Gómez Díaz de la estabilidad del país se refiere que el país en Latinoamérica están pasando mal momentos Venezuela si hablamos nosotros de nuestro vecino país Puerto Rico luego de ese huracán de la situación de Nicaragua ahora mismo encuentro con Ecuador realmente muchos vienen a vivir a la República Dominicana estamos estables como en todos los países hay muchos problemas para destacar el trabajo del presidente licenciado Donilo Medina Sánchez en la revolución educativa la visita sorpresa como hemos acogido gran parte de la situación que viven nuestros hermanos en Latinoamérica aquí vienen muchos colombianos muchos venezolanos lo hemos acogido la hospitalidad dominicana se pone manifiesto Don Juan Ramón Gómez Díaz fíjate lo que yo más miro Donilo para que tú no tal vez te imagines lo que es es la visita sorpresa que hace con los campesinos que ningún campesino jamás podrá ver un presidente pero el presidente llega a ellos eso es lo mejor que me veo porque cuando yo voy a un pueblo en un pueblecito pequeño donde tenemos los repetidores yo veo lo bien que la gente me recibe así yo veo al presidente que lo reciben esos campesinos eso para mí me sirve como de alegría y bienestar por fin se me parece un poco a Confucio no a Confucio no al de al otro el de Uruguay Uruguay Pepe Mujica Pepe Mujica el mujer no está leyendo un libro de Pepe Mujica pero este chino ahora no me recuerdo el nombre Masetun Masetun esa es la palabra Masetun era un hombre que cogió una chiquita de guaras para sentarse a hablar con los campesinos Esa no está signo de hecho Masetun encontró a China con un promedio de vida de 31 años lo dejó en 65 encontró a China con mil dialectos lo dejó como idioma oficial con el mandarín un revolucionario no por sociedad comunista sino porque transformó lo que hoy en China hoy en día lo visionó esos hombres de 70 años allá 70 años eso es cierto bueno bueno de verdad que nos da mucho gusto de compartir con usted más que todos felicitan se hizo abrogado le felicitamos y usted no para y mira que está estudiando diplomacia ya tiene el primer año y va a aparecer uno y vamos a terminar porque la diplomacia es bonita es muy preciosa es importante saber que eso existió antes de Cristo y después de Cristo y la diplomacia es una carrera bien preciosa bien bonita yo en sí me siento orgulloso de estudiar ese señor 50 años con una paletera en los amas vendiendo humildemente con un negocio tenía un programa de inglesa en Radio Sama siempre ha sido un visionario no se doblegue pobre del hombre que no tiene amigos pobre del hombre que no tiene amigos porque nunca tú vives que deseaban ni éxito siga parante llegué a las 7 de la mañana y mira a las 8 de la noche de un feliz testimonio las palabras de Don Pepín Corrido Juan Ramón es un hombre muy trabajador y aquí hay que respetar a Juan Ramón me puso tres meses una palabra yo fui a su canal su palabra Don Pepín no pero él dice que yo le debo esa propaganda yo te voy a pagar la propaganda me dice cada vez oye ¿cuándo me vas a pagar la propaganda? ¿cuándo más de tres meses? digo yo oiga el país lo conoció entonces yo lo felicité recientemente en Color Misión en nuestro programa de Pegatilla en el cual para echar porque el hecho de que yo estar en Color Misión no significa de que yo en otra parcela no para valorar no pueda identificarme con una labor tan bonita más de 70 mil personas en el estadio olímpico usted lo hace eso todos los años en diciembre una cartelera artística le da comida a la gente lo hace en su aniversario y yo pedí un fuerte aplauso en nombre de todos los talentos usted ha valorado al talento le ha dado buenos vehículos le ha pagado muy bien ¿cómo usted se hace con tantas empresas y manejar tanta gente? no es trabajar porque fíjate como te dije llegué a las 7 de la mañana y mira que hora es todavía estoy trabajando aquí pero voy a repetirte en cuanto al aniversario del telemicron que tú hablas habían 75 mil 325 personas wow creo que en la historia rompió un récord creo que ni yo mismo lo voy a superar nada más no lo creo pero cuando yo veo una pobre gente humilde que para ver un artista hay que pagar 24, 30 mil pesos y que está teniendo gratis ¿qué para mí es satisfacción? me sirve satisfacción eso porque ese es mi mejor regalo yo puedo dejar pero decían que era el canalito cuando yo estaba aquí el cocodrilo el 1392, 93 le decían ganarle las buenas eso no importa lo que hay que seguir adelante no importa viremos a ver que es lo que somos ahora le llamo a un fraseico para que se acomode conmigo yo pronto venga por favor ¿usted me permite? ¿prunto viene para acá? dos preguntitas y un verde y un tres yo soy un grupo saluda a su padre no, no ¿quién? hay una historia aquí son primos ustedes en este canal no, no fui con Peñaguaba llegamos a las 6 de la mañana a su casa una vez que querían hacer una ratrería y llegamos y le informamos y tengo una gran amistad con Ramón Gómez Díaz y yo sabía que yo iba a entrar aquí tranquilo don Ramón pero todos los políticos son amigos suyos yo no tengo enemigos Miguel Vargas Luis Abinader Daniel Medina Leonel Fernández le di un espacio a Luis Rodolfo Abinader se lo di a David a Leonel se lo di a a Eidólico David Coyalado David a todos los que me lo pido yo solo voy porque esto es de pueblo para el que no vea que yo soy especializado con una parte o otra parte aquí mañana viene la Jalabu no Bacha que se dedica que quiera meterse a Política que nunca le voy a permitir una cosa así porque el empresario fue el comunicador que se metió en Política hasta ahí mira aquí está el cheque que usted le ofreció al Pachá no es el comunicador aquí está el cheque en blanco que el Pachá tiene que filmar para venir para la televisión ¿es cierto que usted tiene aspiraciones políticas? hay gente que dice eso que usted está estudiando como abogado que se está preparando que usted quiere algún día lanzarse a la Política dice la gente yo soy presidente de Telemicro y nadie me quita su palabra para presidente de la República licenciado Damiro Medina Sánchez bueno que siga adelante presidente que lo está haciendo muy bien se queda amigo usted su amigo se queda amigo usted amigo el presidente eso el pueblo sabrá muchas bendiciones y lo pasamos un canal que es colega suyo y comparte que es la familia Bermúdez de Don Popio Bermúdez que se lo tenga en gloria y toda la familia eso sí está bien son muy amigas porque no amén todo bueno gracias un buen amor un buen amor